Y estamos recibiendo aquí en Modo País al psicólogo Darcy Batail. Él es integrante del CIPIAB, Sistema Integral de Prevención de la Violencia Hacia Niños y Adolescentes. Bienvenido Darcy, un placer tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirnos. Se conocieron las cifras en las últimas horas, 7.035, y vamos a hablar de los grandes números para ir entrando lentamente en la nota. ¿Por qué tanta diferencia en relación a años anteriores, donde se llegaba a 4.000 casos detectados con diferentes tipos de violencia? ¿Por qué calculan que hay un salto tan, no sé si exponencial, pero de un año al otro? Sí, es muy cierto lo que mencionas en este año 2021, que es el informe que presentamos el 25 de abril, como lo hacemos todos los años, en los informes de gestión anual del CIPIAB. Tenemos 7.035 situaciones de niños, niñas y adolescentes que vivieron situaciones de violencia, tanto sea de maltrato o de abuso sexual. Es destacar que estas 7.000 situaciones son situaciones en las cuales se intervino y se detuvo las situaciones de violencia. Como bien decís, hay un aumento importante del 43% respecto al año anterior, que arañábamos las 5.000 situaciones registradas. Esto se debe en parte al levantamiento paulatino de las medidas de emergencia sanitaria por el tema del COVID-19, y el retorno de niños y niñas y adolescentes a otros centros de socialización, a la escuela, a los clubes deportivos, los centros CAIF, los clubes de niños, etc. Esto por un lado. Por otro lado, desde hace ya varios años venimos trabajando en la mejora y el aumento del registro de las situaciones en las que se intervienen por violencia, y venimos teniendo un éxito bastante importante en ese sentido. Por otra parte, además, aparte de los datos que el Sistema de Información para la Infancia de INAO proporciona, que es básicamente la base que fundamentamos en los datos anualmente, en los últimos dos años también hemos incorporado la información sobre intervenciones de los comités de recepción local, que son unos comités, digamos, como es la pata territorial, por decirlo así, del CIPIA, donde ahí se abordan situaciones de violencia y maltrato, y también pudiéramos incorporar esa cifra. Por tanto, es importante aclarar que no es que haya aumentado el maltrato o la violencia a niños ni a los adolescentes, sino que lo que se mejoró hoy en forma sustancial fue el registro de las situaciones y la intervención y la atención en estas situaciones. Darcy, yo pienso, muchas veces escucho este argumento de que en realidad lo que el Uruguay tiene excelentes registros en violencia doméstica hacia las mujeres, hacia los niños, y que por eso es que tenemos muchas veces detectamos estas cifras, inclusive más que en otros países. Ahora, ¿uno cómo puede diferenciar qué es? ¿Por mejor detección o por aumento? Me imagino consultas en los médicos, apariciones de casos en primaria, que son también donde se detectan. ¿No habría habido aumentos en esos otros lugares de recepción de las personas víctimas de violencia? Lo que necesitaríamos para saber un estudio de un fenómeno social a nivel nacional sería una encuesta de prevalencia, que eso sí se realizó respecto a violencia basada en género y generaciones, una encuesta que presentamos el 25 de noviembre del año pasado. Lo que sí tenemos es esta información que son situaciones en las cuales se intervino. Y como el CIPIAB está integrado por INAO, que lo preside y coordina, pero además está integrado por Mides, está integrado por toda la salud, por toda la educación, el Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación. Las puertas de entrada, por decirlo así, de recepción de estas situaciones son varias. Entonces podemos tener un número y un alcance en las intervenciones un poco mayor, porque la violencia es un fenómeno multicausal, en el cual se necesita que se intervenga de varias áreas, no solamente de una. Si discrimináramos estas cifras por las causas, uno piensa en violencia hacia los niños, enseguida imagina golpes. Si bien el maltrato físico es tan solo, insisto, son números, 17%, el mayor o la mayor manifestación de la violencia tiene que ver con situaciones de maltrato emocional. Y a mí me llama mucho la atención, y le pregunto bien, con un 24%, o sea, por encima del maltrato físico, por encima del abuso sexual, la negligencia. ¿Qué es la negligencia? O sea, ¿es la negación de toda responsabilidad? La negligencia es un concepto que tenemos que manejar con cuidado, ¿no? Porque negligencia, por definición, es cuando aquellos adultos que tienen que proteger adecuadamente a niños, niñas y adolescentes, no lo hacen. No lo hacen pudiendo hacerlo. Esto es para deslindarlo un poco, por ejemplo, de la pobreza o de la pobreza estructural o de, supongamos, salud mental, situaciones en las cuales nos enfrentamos diariamente. Y el maltrato emocional, que siempre es el tipo de violencia que tenemos un número mayor, y esto es a nivel mundial, ¿no? O sea, estas cifras que tenemos coinciden con registros de encuestas a nivel mundial. ¿Es más difícil de probar el maltrato emocional que el físico o el sexual? El maltrato que no tiene un correlato, por así decirlo, físico, es como más difícil. Además, tenemos que tener en cuenta que está altamente naturalizado, ¿sí? Porque la violencia está altamente naturalizada en nuestra sociedad y la situación de niños y niñas y adolescentes no escapa a eso, ¿sí? En relación, por ejemplo, a pautas de crianza violentas, a exposición a violencia basada en género, que es otro tipo de maltrato que, de hecho, en la última modificación que hizo el Código de la Niñez y la Adolescencia está estipulado como un tipo específico de maltrato. También lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nosotros, esto que presentamos el 25 de noviembre del 21, presentamos un análisis de la segunda encuesta de prevalencia de violencia basada en género, algo que también lo pusimos en el informe de 2021, ¿sí? Donde ahí sí nos da un número N, ¿sí? De unos 386.000 niños y niñas y adolescentes que están expuestos y expuestas a situaciones de violencia basada en género. Esto también constituye un maltrato emocional. ¿Y Darcy? Realmente, por ahora, no lo podemos desglosar, perdón. No lo podemos desglosar en las informes que presentamos en el sitio. Te pregunto para cerrar, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, pero incluso como psicólogo, cuando el niño, niña o adolescente no percibe el maltrato como algo extraordinario, ¿no les estamos, de alguna manera, enseñando? Esta es la forma de educar, maltratarte, pegarte, humillarte. No estoy generando, no necesariamente así, pero sí una persona futura maltratadora o posible futura maltratadora, insisto, haciendo lo que hacen sus padres, no pensando que está haciendo nada malo. Sí, sí. A ver, si bien no es condición necesaria lo suficiente, es decir, que no es una relación estrictamente lineal, y eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces hay factores, generalmente hay factores, que pueden favorecer que un niño o niña que haya crecido en un ambiente violento pueda no serlo, sí es cierto que lo que transmitimos es un modo, un vínculo, precisamente, de relacionamiento. Y es un vínculo de relacionamiento en cuanto a cómo manejo yo las diferencias o cómo yo manejo, por ejemplo, no sé, la puesta de límites. Un golpe, un insulto, una desvalorización, no es una puesta de límites. No es necesario, no se pone un límite así, es simplemente una descarga del mundo adulto hacia niños y niñas y adolescentes que, bueno, en un mundo adultocéntrico están colocados en una situación de minorización, podríamos llamarlo. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, por el desglose que hemos hecho en este breve lapso. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Darcy. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenos días. Un gusto. Conversábamos, bueno, con Darcy Batel. Él es integrante del CPIAP. Vamos a hacer una pausa en instantes. Hablamos de deporte aquí en Modo Vais. Gracias.